Cuida No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano, seremos dos extraños Pensarás que fue un sueño, no me preguntes por qué me fui Llego al paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Llego al paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo aquí ¡Soco! No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano, seremos dos extraños Pensarás que fue un sueño, no me preguntes por qué me fui Llego al paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo aquí ¡Caminante! ¡Fue un caminante! el que pasó Caminante Mapicchul Mapicchul